Los días 6, 7 y 8 de junio tuvo lugar en nuestra comunidad autónoma la EBAU, es decir, la Ebolación para el Acceso a la Universidad. Es la prueba que sustituía la PAU o la conocida selectividad. Los estudiantes calamo chinos que realizaron los exámenes en Teruel ya conocen sus resultados. El Instituto de Educación Secundaria Valle de Giloca sigue con sus buenos resultados de cada año y en esta ocasión vuelve a hacer un balance muy positivo, ya que se ha dado un 100% de aprobados en esta promoción 2016-2017. Los 31 alumnos que se presentaron, más otro estudiante de otro año que se examinaba de una asignatura, han superado esta prueba que consta de la fase obligatoria con cuatro ejercicios y la prueba voluntaria con un máximo de otros cuatro. Algunas asignaturas les han resultado más difíciles que otras, como es el caso de Francés, en la que se destaca la estricta corrección llevada a cabo. La nota obtenida en la EBAU sirve para el acceso a los estudios oficiales de grado en el curso 2017-2018. Por ello, los ya exalumnos del IES Calamo Chino tienen ahora un plazo de tiempo para decidir sobre qué quieren estudiar los próximos años y en qué universidad.